No le hice caer. No, no le pudo. Eso dice, a ver. No. Patricio, ¿ven pedo? La hermosa de Jill Y mi amigo Abraham Bien happy ¿Estás grabando? Sí De hecho estamos con más Hazme una pregunta y te voy a responder ¿Cuántas tecates te tomaste? Una, dos, tres, cuatro y cinco ¿Alguna te pregunta? Sobró una Esta es tuya ¿Tú cuántas te tomaste bien? Es que una se la tomó encimada De otra ¿Cómo es eso? Son lesbianas ¿Otra pregunta? De hecho sí ¿Cuántos celotes te comiste? Ninguno ¿Otra pregunta? Traigo un moco al fin A ver ¿De quién? ¿De la fila? ¿Cuánto pregunta? ¿De su perro primo? A ver Esto es todo del video Live Di adiós Patricio Despídete ¿Cómo me llamaste? Abraham ¿Cómo me llamaste? Abraham Despídete Patricio despídete Esta es la despedida Patricio Esta es la despedida de Patricio ¿Quién dijo que no? ¿Quién dice que puedo tardar? Bye Bye ¡No! Gracias.